y de conocimientos técnicos en la agricultura. Bueno, pues felicitar principalmente a los organizadores del evento del Escoagro 2020. Es un evento meramente agrícola, meramente de productores. Somos un estado inminente, en el evento agrícola. Creo que este evento es el corazón donde se refleja la actividad de nuestro estado. Entonces nos sentimos muy orgullosos de tener este evento, las empresas que participan, los productores, pues Cades, que es nuestro líder en este sector. Entonces yo felicitar a los organizadores, pues también al gobernador que nos da los medios para realizar este evento, pues también que está casado con nuestra actividad. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender. Aquí vemos la tecnología, vemos las oportunidades que nos ofrecen con los equipos modernos, los GPS, los controladores de precisión, los ríos por botellos, toda la actividad, todo lo que hay que mejorar en este sector. Entonces hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces pedirle también a nuestro gobierno federal que voltee a ver esta parte de la gente, que voltee a ver la necesidad que tenemos de tecnificar, de incrementar la productividad, buscar la rentabilidad, buscar la seguridad agroalimentaria. Todo este eslabón, todos estos engranes que coayuvan, que influyen en este sector, no puede deslindarse el gobierno federal, no debe deslindarse de este sector. Creo que este evento únicamente es un parámetro, es un termómetro que debería de ver nuestras autoridades, hablando específicamente del gobierno federal, para voltear a ver a Sinaloa como un estado productor. Somos productores, que somos productivos, pero igual necesitamos coayugar para que esta tecnología que se nos está demostrando, esta tecnología que tenemos a la mano, pues podemos accederla a ella, buscar apoyo, buscar esquemas que la gente pueda tener estos equipos, pueda comprar o renovar sus sembradoras, sus tractores. Desgraciadamente, ahorita vemos como los programas cada día nos han limitado, nos están prácticamente erradicando todos los programas que tenemos de apoyo para los agricultores. Entonces, hay mucho que hacer, pero siento que es una labor muy importante, soy reiterativo, el gobierno federal urge que voltee a ver la parte de nuestro estado, la parte norte del país y que nos vean como lo que somos. Gente de trabajo, gente de resultados, gentes echados para adelante, pero que nunca vamos a estar, que no debemos estar desconectados de nuestras autoridades. Entonces, estamos exhortando a nuestro gobierno a que voltee a vernos, que queremos hacer equipo con ellos, que nos echen la mano y, pues, encajar con Porfirio Sala, con todos los de aquí del sur del estado, gente también aquí que nos visitan, de Cuinapa, del Rosario, que están preocupados también ellos, como mangueros, allá también sorgueros, ganaderos, Entonces, todo abarca, este sector abarca toda esa parte del estado y yo los felicito por visitarnos aquí con los medios de comunicación, pues, les queremos decir que somos productores naturales, que nos preocupa y nos ocupa nuestra actividad. Les agradecemos esta oportunidad y, pues, pedimos al gobierno federal que nos den la oportunidad de trabajar, que nos den la oportunidad de bajar programas y seguir produciendo. Muchas gracias. ¿Su nombre? Roberto Sánchez, presidente de la ganadera de Huamuchil. Aquí, presente, la ganadera también. Sí, señor. Aguaroto, Sinaloa. El sector agroalimentario de Sinaloa. Noticerma, presente. Las voces que reclaman que se voltee a ver.